Putin restablece orden en el frente y Wagner se retira. Esta y más noticias en el siguiente resumen informativo. Tras una escalada de tensiones entre el jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozín y las autoridades rusas, este 24 de junio se llegó a un acuerdo por mediación del presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, el cual estipula el fin de las hostilidades y el retiro de acciones judiciales contra Prigozín y los miembros de este grupo privado, por lo que Wagner retornó hacia sus campamentos. Desde el principio de los acontecimientos, se tomaron inmediatamente todas las decisiones necesarias para neutralizar la amenaza surgida, proteger el orden constitucional, la vida y la seguridad de nuestros ciudadanos. La insurrección armada hubiera sido reprimida en cualquier caso. En este sentido, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, indicó que Occidente ya estaba preparado mediáticamente para generar un ambiente de caos ante la rebelión, demostrando así los esfuerzos de Estados Unidos y sus aliados para destruir a Rusia. Confundieron sus deseos con la realidad. La CNN en particular informó que los servicios de inteligencia estadounidenses sabían desde hace varios días que se estaba tramando una insurgencia, pero decidieron no contárselo a nadie, con esperanza de que el mutín tuviera éxito. Presidencia de Guatemala se disputará en segunda vuelta electoral. Con cerca del 100% de actas procesadas en las elecciones presidenciales de Guatemala, los candidatos Sandra Torres Casanova del Partido Unidad Nacional de la Esperanza y Bernardo Arevalo de León por el Movimiento Semilla se enfrentarán en una segunda vuelta electoral, ya que ninguno alcanzó la mayoría absoluta, incluso siendo superados por votos nulos. Los comicios estuvieron plagados de incidentes y disturbios en varios municipios. En ese sentido, el Tribunal Supremo Electoral confirmó la repetición de las elecciones en esas localidades, la misma fecha de la segunda vuelta electoral, el 20 de agosto. Nuevo tren descarrilado en Estados Unidos provoca alerta tóxica. El colapso de un puente sobre el río Yellowstone en Montana, Estados Unidos, provocó el descarrilamiento de un tren que transportaba en varios de sus vagones material altamente tóxico, como azufre fundido y asfalto caliente el 24 de junio. Las autoridades locales afirmaron que parte de ese material se vio comprometido, suspendiendo el consumo de agua potable en parte de la zona y la pesca. Lo que logramos ver a primera vista de lo que está sucediendo en este sitio me sorprende. Sorprende que tengamos una avería de puente. Los accidentes ferroviarios se han vuelto reincidentes en Estados Unidos. Uno de los más catastróficos por su impacto ambiental ocurrió el 3 de febrero en Ohio, aunque posteriormente han acontecido varios. Entre 1990 y 2021, la Oficina de Estadísticas del Transporte de ese país registra 54.539 descarrilamientos de trenes, un promedio de 1.704 por año. La Oficina de Estadísticas del Transporte de ese país